Bueno, si antes lo decíamos, mayor el peligro aún. 4-3. Momento este en la segunda parte en el que el Tres Calles-Sevilla pues reacciona ante un partido que llevaba con mucha inferioridad. Desde luego, ante un vía del río que parece que ha perdido el centro, la concentración. Vemos ahí como el entrenador Rafa García da las inscripciones y la fusión que no tolera desde luego este tipo de situaciones. Veamos cómo reacciona el villanel. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!